Música Y hermano, disfrútalo, aquí estamos Quiero dar la bienvenida a Don Filippo Junta, presidente de la Asociación Cultural Éxodos y organizador del festival. A Don Luigi Bottoni, alcalde del municipio de Osoppo en la provincia de Udine, que durante 11 años ha sido el anfitrión del festival, así como Don Paulo de Simón, concejal de cultura del mismo municipio. Y finalmente a Don Francesco Lomer, alcalde de Benicassi y anfitrión este año del festival. Gracias a todos por estar aquí y para nosotros es muy importante esta presentación con el pueblo que nos hospita, porque la conexión entre el festival y el pueblo para nosotros es muy, muy importante. Como pasó en Italia, es un festival que quiere crecer juntos al pueblo que nos hospita, porque en el tiempo, años después de años, va a diventar la fiesta del pueblo, otra que la fiesta del reggae y una fiesta así internacional. Y somos muchos felices que los emprendedores locales este año colaborarán con el festival, abriendo tiendas o bar o restaurante dentro del festival, porque eso puede ser el principio de una colaboración que años después andará a desarrollarse. Y soy muy encantado que en esta presentación están aquí los representantes del pueblo que en Italia nos ha acogido muy bien, muy amablemente. Y el alcalde de ese pueblo que me encantó mucho como acogida, como bienvenida, disculpa, para todos nosotros. Ahora está una banda de italianos aquí, demorando aquí. Hemos abriendo una asociación cultural con sede en Benicassim, el despacho, la oficina, y nuestra intención es integrarnos con vosotros en el futuro para hacer este festival siempre más importante y más bonito. Es un experimento donde se puede demostrar que mucha gente con diferentes razas puede vivir todos juntos respetándose y donde católicos, musulmanos, Rastafari, Hare Krishna, todas esas religiones pueden convivir sin llegar a una guerra, a una lucha de culturas. Es un experimento que para nosotros es muy importante hacerlo ahora, en este momento histórico del mundo, donde la tentación de ponerse uno contra el otro es muy fuerte. Entonces esta no es solo teoría, esta es la aplicación práctica que en un otro mundo es posible. Vamos a intentarlo aquí de nuevo, por la 17ª vez. Nosotros hemos sido los anfitriones durante 11 años de un festival que en principio no era un festival de cultura italiana y que al principio fue acogido con diffidencia. Y que después ha sabido hacer brechas en el corazón de todos nuestros conciudadanos por los valores de humanidad, de paz y de raza y de tolerancia que representa este festival. Y estoy seguro de que esto también será aquí en Benicassim. Por lo tanto, yo rinnovo mis mejores auguros y nosotros estaremos presentes con el corazón y con la cabeza. También habrá Osopani, se está organizando un pullman de Osoppo para venir aquí. Y nosotros estaremos, si no hay otro, con el pensamiento, con la cabeza y con el corazón. Deseamos lo mejor y estaremos presentes con la cabeza y con el corazón. También van a ver a Osopani, gente de Osoppo, se están organizando autobuses para venir y por lo tanto nuestra presencia va a ser aquí con vosotros. Y os invito a que vengáis a Osoppo, sois todos bienvenidos para conocer nuestro municipio. Muchas gracias a todos y mucha suerte a Filippo. Gracias, queridos amigos. Filippo, organización del festival, querido alcalde de Osoppo. Presentar un festival es algo muy importante, no es la primera vez que lo hacemos. Creo que es un acto extraordinario, excepcional. Pasa muy pocas veces en la vida de una ciudad. Presentar un festival es una especie de inyección de felicidad. Así queremos interpretar este momento. Una inyección de talento, de esperanza para nosotros. Benicásim es una tierra de oportunidades, lo sabe muchísima gente. Y yo quiero significar nuestra gratitud como ciudad a todas aquellas personas, a Luca y a muchos más que han hecho posible que hoy pase lo que está pasando en Benicásim. Una nueva apuesta, un nuevo reto, un nuevo desafío, nuevas esperanzas. Esta es nuestra respuesta frente a la tentación del desánimo. Esta es nuestra vacuna contra el conformismo, contra una especie de morir de éxito, contra una especie de querer cerrar ya nuestra programación o nuestras expectativas de tener más festivales y de apostar por la calidad de los mismos. No hacer cosas nuevas, por lo tanto, sería una especie de comenzar a morir, comenzar a rendirse, comenzar a capitular, comenzar a acobardarse. Y ese no es nuestro espíritu. Eso no vamos a hacerlo, nunca, aquí en Benicásim. Este ha sido para nosotros un gran hallazgo, un gran encuentro con la organización del Rototón. Ha sido una conexión que nos inspira, que nos motiva mucha confianza. Como las grandes obras, una confianza que descansa en el trabajo, en el esfuerzo, también en la sensibilidad, en el cariño. Hace poco este festival ha sido reconocido por la UNESCO. Hoy lo hemos sabido en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, por sus valores, lo explicaba muy bien Filipo, por la multiculturalidad, por los derechos humanos, por la defensa de la sostenibilidad, por la creencia de que otro mundo mejor es posible. Un festival, por lo tanto, con contenido ético, que es mucho más que un festival. Es una apuesta por la vida, por militar en la vida de una manera mucho más hermosa. Yo tengo, me permitirán esta consideración personal, que seguro la comparto con unos cuantos, pero yo hoy tengo la misma emoción, o más, que el día que presenté el FIP hace ahora aproximadamente 15 años. Quizá porque en Benicásim sabemos mucho más que entonces. Sabemos que invertir en cultura, en música, en las artes, en la tolerancia, resulta muy positivo. Resulta muy productivo, también en términos económicos, para nuestra identidad turística. Y porque sabemos que ayuda a nuestro sector turístico, a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, la gente con ideas, la gente valiente, la gente con iniciativas, hosteleros, etc. A quienes nosotros, como ayuntamiento, como ciudad, nos debemos. Decía que Benicásim es una tierra de oportunidades. Y este, días como hoy, lo vemos, es el Benicásim sin complejos, es el Benicásim sin fronteras, el Benicásim abierto. Nuestra identidad, a veces nos lo preguntan, ¿qué carácter tenéis en Benicásim? ¿Cuál es vuestra personalidad como pueblo? Nuestra personalidad es el mestizaje, la fusión, la pluralidad de emociones, de gustos, de sensibilidades. Y días como hoy, damos un paso adelante, fortaleciendo esa identidad. Benicásim, ya somos una referencia en festivales a nivel mundial. Y hoy la reforzamos claramente. Somos muchas cosas, somos moros y cristianos, somos montaña, somos mar. Somos el certamen de guitarra, 44 ediciones este año. Somos el Festival de Habaneras, con 20 ediciones. Somos el FIP, a partir de hoy somos reggae, somos ópera. Somos teatro con buen humor, que se desarrolla en este mismo escenario desde hace 16 años también. El humor, termino con esta consideración, dicen que es la distancia más corta entre dos personas. Y hoy, aquí, yo creo que en primicia mundial, demostramos que la distancia más corta entre Italia y España, pasando por Jamaica, es el reggae. Sabemos bien que la música puede sustituir idiomas y que difumina las fronteras. Y eso nos gusta, nos interesa. Si me permitís la expresión, compramos este producto. Nos inscribimos en este producto. Por último, quiero destacar el noble gesto del alcalde, Luis Chino Botoni. Creo que pronuncio más o menos bien el señor Luis Chino Botoni. Su presencia en el minuto cero de este festival en Benicásim no se emociona. Este es un momento con un alto valor simbólico para mí y para nosotros. Tenemos la sensación, él lo ha dicho, de tomar el relevo, el testigo, como en las Olimpiadas, tomar la antorcha de manos de este alcalde. Estamos convencidos de que mantendremos bien alta, bien victoriosa, la llama de la cultura, de la música, del turismo y de la tolerancia. Hoy Benicásim es más conocido, más turístico y más fuerte que ayer. Muchísimas gracias y muchísima suerte.